Música En tiempos de confinamiento es clave no dejar de moverse sin importar la edad. El aislamiento obligatorio de personas mayores podría significar problemas para su salud física, porque su desplazamiento se vería aún más reducido al estar en una casa o departamento. Cualquier tipo de actividad física es mejor que un acernado, explica Gerson Ferrari, doctor en ciencias de la Universidad Federal de Sao Paulo, quien agrega que al estar encerrado conlleva una vida más sentaria a ingerir más alimentos y esto trae consecuencias negativas para la salud. Los adultos mayores necesitan ejercitar su fuerza muscular y factores, como la edad o enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial, no deberían de ser impedimentos para moverse con cautela. Levantarse y sentarse en una silla, para las personas más jóvenes es fácil, pero para un adulto mayor implica un poco más de complejidad, agregando que es un buen ejercicio para fortalecer los músculos. Dependiendo de su condición pueden hacer la rutina 15 veces en la mañana y 15 veces en la tarde. Con esa cantidad de minutos disminuyen su sedentarismo. También pueden hacerlo sentados en un extremo de la cama. Actividad de equilibrio, como estar en pie y levantar un pie del piso es un excelente ejercicio de control. Es importante recordar que si un adulto mayor no ha practicado deporte anteriormente, este no es el momento de comenzar de cero. Si no ha hecho actividad física antes, es mejor que comience con el ejercicio de la silla. Caminata dentro del hogar, ir de la pieza al baño, la sala o la cocina. Luego repetirlo realizando variantes como ir de un punto y volver hacia otro. Para los adultos mayores es relevante mantenerse independientes. Para los adultos mayores es relevante mantenerse independientes. No necesitar a una persona para moverse. Además, el ejercicio de caminar ayuda al sistema inmunológico, algo necesario en estos tiempos. Levantar un kilo de comida. Si un adulto mayor tiene poca movilidad en sus piernas o se está postrado, puede realizar contracheres musculares con los brazos. Para eso puede repetir entre 15 y 20 veces por cada abrazo levantamiento de un kilo de alimento como azúcar o harina. Con ese ejercicio, una vez al día, ayudará al desarrollo de los músculos, los cuales pierden cada vez más fuerza con el tiempo. ¡Gracias!